Tema y hablando también de un artista mexicano, lamentablemente la Asociación Nacional de Intérpretes de México informó el fallecimiento a sus 81 años del actor Rogelio Guerra. Es una pena para el mundo de la actuación, para el mundo artístico de este gran artista que acaba de fallecer. Y es lamentable que esta noticia haya llegado y esté ahora dando la vuelta al mundo. Así es, está dando la vuelta al mundo precisamente porque él fue el protagonista de una de las telenovelas que ha tenido mayor alcance en América Latina que se pudo traducir a 25 idiomas y esto hizo que también goce de gran popularidad en Europa, en Asia, en otros continentes que es Los Ricos También Lloran. Muchos actores mexicanos se han pronunciado en redes sociales por su triste partida.